Se manejaron varias opciones, de hecho tres tipos de opciones en las que por un lado se les ofreció que se instalaran momentáneamente en escuelas públicas y en parques, cosa que la mayoría no se resistieron. Todo cambio yo creo que genera de repente que uno se oponga, entonces eso es válido. Todo estaba en que ellos llegaran, se instalaran, probaran que realmente sí no se está tratando de afectar la economía.